Si Señor, te exaltamos Rey de Gloria, te exaltamos Dios de Poder y de Majestad Oh Señor levantamos nuestras voces Porque sabemos Señor que nos has dado poder y autoridad Para huyar las obras de las tinieblas Y porque podemos levantarnos Señor Y declarar que Jesús es el Señor Y que nos ha dado autoridad para poner al maligno debajo de nuestros pies Aleluya El camino del Señor es perfecto La palabra del Señor es poder Es el arma y escudo de todos los que en Él confían Cristo es mi fortaleza, es mi escudo Poner un paso en medio de un batallón De la vista a mis manos me prepara para guerrera El camino del Señor El camino del Señor es perfecto La palabra del Señor es poder Es el arma y escudo de todos los que en Él confían Cristo es mi fortaleza, es mi escudo Poner un paso en medio de un batallón De la vista a mis manos me prepara para guerrera Porque quien es Dios Porque quien es Dios Si no es el Señor Y quien es la roca Si no es nuestro Dios Aleluya 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 Pensé que a mis enemigos Los alcancé Los destruí Los atravesé Bajo los pies del Señor Cayeron Los que levantaran más Pensé que a mis enemigos Los alcancé Los destruí Los atravesé Bajo los pies del Señor Cayeron Los que levantaran más Oh si Señor Le damos gracias Padre Porque nos has unido como un ejército victorioso El camino del Señor es perfecto El camino del Señor es perfecto La palabra del Señor es poder Es el arma y escudo De todos los que en Él confían Cristo es mi fortaleza Es mi escudo Poner un paso en medio de un batallón De la diestra a mis manos Me prepara para guerrera Porque quieres Dios Porque quieres Dios Si no el Señor Y quieres la roca Si no nuestro Dios Aleluya 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 Persegué a mis enemigos Y los alcancé Los alcancé Los destruí Los atravesé Bajo los pies del Señor Cayeron No se levantaran más Persegué a mis enemigos Y los alcancé Los destruí Los atravesé Bajo los pies del Señor Cayeron No se levantaran más Persegué a mis enemigos Persegué a mis enemigos Y los alcancé Los alcancé Nos destruí, nos atravesé bajo los pies del Señor que ayer no se levantaran más Porque grande es el Señor y para siempre es su misericordia Y su verdad por todas las generaciones Cántalo Porque grande es el Señor y para siempre es su misericordia Porque grande es el Señor y para siempre es su misericordia Porque grande es el Señor y para siempre es su misericordia Porque grande es el Señor y para siempre es su misericordia Porque grande es el Señor Porque grande es el Señor y para siempre es su misericordia Que grande es el Señor y para siempre su misericordia El ejército de Dios marchando está Contra todo principado y potestad El ejército de Dios marchando está El ejército de Dios marchando está Contra todo principado y potestad El ejército de Dios marchando está Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia Grande, grande es el Señor y para siempre su misericordia El ejército de Dios marchando está Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia No temáis, pues yo estoy con vosotros, el enemigo tendrá que huir, yo haré que ustedes sean levantados, no es la guerra de ustedes, sino del Señor y el Rey. No temáis, pues yo estoy aquí, yo he venido para librarles, mi poder venció todo mal. Y yo les liberaré, pues soy su Dios. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. 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 Brita, toca la trompeta, el Señor entregó en mis manos que rincón Brita, toca la trompeta Brita, toca la trompeta